Los nicaragüenses tengamos una vivienda digna, es responsabilidad del Estado. Lo establece la Constitución en su artículo 64, que Daniel Ortega ahora le exija a las personas que en condición de pobreza están en algunos casos recibiendo algunos tipos de apoyo de parte del Estado, una carta de agradecimiento no solamente es contrario a la Constitución y a sus obligaciones estatales, es también patético, demuestra el aislamiento, la soledad de Daniel Ortega, que tiene que chantajear y que a cambio de dar lo que debe de dar como obligación, está exigiendo cartas obligadas en donde la gente tiene que firmar gracias comandante Ortega porque me está dando este sim, te demuestra eso, te demuestra su soledad y te demuestra que está llegando a su fin.